Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy estamos presente en Devil Windy 2, estamos donde continuamos el capítulo de ayer La verdad es que estoy un poquito acojonado porque los tipos estos que desaparecen están muy cabrones La verdad, voy a ver si, según yo tengo herramientas, voy a ver si logro hacer algunas más armas Porque si se necesitan Vale, perfecto Tenemos algunas balitas Equipamos esto, equipamos esto, perfecto, esto es para rentizar, para bomba Para hielo, para rentizar, para bomba, no tenemos normales Voy a echar a usar la bomba bien Porque lo que se viene se va a reventar Así que sean bienvenidos chicos Este, pues en el último capítulo lo que nos estábamos haciendo fue que nos iba siguiendo un manitas Como una especie de araña, me imagino que la vamos a enfrentar en algún momento Este, nos encontramos a este tipo, nos echamos para atrás Vamos a ver si nos encontramos a un Ok, ya me encerró Y va a jugar un pendejo y cae Interesante Y ese supongo que soy yo Vale, me aparece una puerta de la nada Un niño Investigando sobre el cerebro Interesante ¿Otro agujero? Un anciano Buscando sobre el cerebro y sobre otras cosas Falta un agujero aquí, ¿no? Vamos a ir primero por el chiquillo Vale Supongo que podemos recoger algo, ¿no? Simplemente no ¿Qué realmente es lo que estaba viendo? Ok, tiene que ver con cuerpos, mutilaciones y tonterías y medias que no me sirven Para nada Ok Una flor Uy Vale Vale Esta silla Ok, imagino que cada uno de estos me va a abrir Me va a abrir una puerta, ¿vale? Vale Estrellas Vale, eso es lo que le volvió a loco Las estrellas Un libro de notas Que mentiroso Que mentira Y también a su hijo Su propia carne y sangre Es un extraño Es un amor Fue así Un mejor lugar Hipócrita Ok, básicamente Habla en pura chuchería O sea, vamos un poquito a ciga Vale Nos habla de la rueda Del cerebro Vamos en rueda Es lo mismo No había respuesta correcta, la verdad La asimilación del sujeto Inicia el síntoma Pulsaciones en el cerebro Seguido Una gradual hemorragia En la capilar De no sé qué cosa Ok, la degradación Hace que creer Que se vaya a suicidar Básicamente Básicamente estaba tratando De hacer que este tipo Que está en la mesa Fuera un hijo de puta O algo así No sé Supongo que Quiera hacerlo Súper chingón Típico De todas las personas Quieren ser más De lo que ya son Abusando de los demás Ok, ¿cuál es aquí? Es esta Vale, es esta Vale Otra vez lo mismo La sangre me va guiando Vale Vale Te prometo Que no me he vuelto loco Solamente Sigo un poquito Los pasos Esto se pone más Cada vez más De no sé Así de Dime una cosa Amigo mío Has bailado Con el demonio A la luz de la luna Básicamente Así me siento Ok, ahí está mi amigo What the fuck Joseph Joseph ¿Es una especie De sujeto de prueba? Gracias a Dios Estás bien No sé No sé Pero definitivamente No está bien Pero definitivamente No está bien ¿Me trajiste aquí? ¿Tú me trajiste aquí? Claro que no Está empezando a recordar algo Jesús ¿Qué me ha pasado? Mi cabeza se siente como ¿Escuchas eso? Necesitamos salir de aquí ¿Puedes moverte? Sí Joseph Vale 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 Ahora tengo que cuidar De un monigote Joder De por sí Ya no era difícil Ya era difícil Cubrirme Mi propio culo Ahora tengo que cubrir El culo A Joseph ¿Me sigues o no? Bueno Ahí te quedas Vamos a salir rápido Aguántate Joseph nada balas ah, experiencia siempre viene bien ya casi llevo a los 25 chico tengo la máxima de vida uy, ni pensaba dejarlo ay, mierda bueno, un sustito nunca le viene mal a nadie claro, si te pretendes asustar en mi caso no uy, le voy a meter un estatiqueto a alguien nada, pues no pues nos vamos, chiquillos vámonos ya pues no te quedes lejos de mi, Joseph esto se va a poner muy interesante aguanta, 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 aguanta deja de alocarte y volteate ah, muerta, concha tu madre si, no sabía que una mierda podía ser tan alta mira, necesito voy a poder quemarlo mira, no puedo quemarlos necesito puta, se van a levantar y eso me va a castrar ya lo estoy viendo ay, no me jodas corre, 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 corre corre, 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 corre No Eso fue lo único malo Que tuve que gastar balas Y no quería Pero bueno, ya Fueron Uy, cabrón Uy, estos tipos de encerros Vale, ah, mira Interesante Vale, usa una Guardo una Sí, ya sé que la tomé Y te ibas a levantar Ya lo sé Dispárale Joseph Echa tu madre Dispárale Todo Joseph Porque tengo que hacerlo todo yo A ver, ¿de qué me sirve Que el tipo sea un Si va, vale Para puro chetareto Vamos Estúpido Estúpido Hacia abajo Concha tu madre Hazte para allá Cabrón Ah, Dios En serio No me digas que iba a venir una horda O algo así Y voy a tener que aguantar Mientras este pendejo Desactive esa madre What the fuck This looks pretty sophisticated Why would they put a bomb like this Do you think we can get past it Stand back Let me see if I can disarm Ah, ahora resulta que es un Puto caracke el cabrón disarmando Ah, mira, interesante Maldito crack Mi abuelita desarma Más fácil que tú Y eso que está mucha De las dos manos Vale Ah, ya empezamos Con las pendejadas Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Joseph After Connelly I thought I don't know What came over me I haven't been feeling well But Look, let's just get out of here There's something wrong with this place En serio Te atacan y le das la espalda En serio Está así de Solo un hombre de corazón puro No, eso no ¿Qué te propones? Eh, así de ¿Qué te propones? Sí, 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 sí Vámonos Al final van a ver Cómo Joseph Se mete Le metemos Terminamos metiéndonos Cuantos tiros Ok Seguimos en el hospital Lo más seguro Vale Joseph Concha, ¿tu madre Viene para acá ¿Uno viene? Ahí veo lo que viene subiendo Vale Otra vez Estamos en Vale Bien Tres Tenemos que mover Hmm Imaginé que era una de mis Que no tengo 25.000 Pero sí tengo para abrir la puerta Para ir a sacar cositas Y grabar Tranquilo, tranquilo Todo está bien Ahí está la enfermera loca Ok Espera ¿Dónde diablo? Ah, creo que ya se donde está ¿Qué rayos? Aparezco cada vez En diferente lugar ¿Eh? ¿Experiencia? Uy, casi llego Casi ¿Qué camino tan lento? Qué idea ¿Y la enfermera? Con el I Con el I ¿Por qué la enfermera está ahí? ¿Qué rayos? Ah, que me canso Ganso si voy por ahí No, no No, no No de esa manera No Tiene tantas nuevas Admisiones Pero no un único deschazo No, no hay nadie No hay nadie No mierda El amiguito ¿Qué hace aquí? Ah, se va a transformar Adiós Ok, ya no puedo pasar Vale Vale, ya salvamos ahí Así que vámonos Está loca Vámonos No me olvido ¿Dónde está el pinche control Para verla ahora? Ah, te va a faltar 10 minutos Estamos a tiempo chicos Tranquilo Vamos a avanzar un poquito más Vámonos Ah, encima hay un chip Una capilla What the fuck Ay, la amiga está ahí Ah, en serio Es mucho más alerta Ay, joder Málvate concha a tu madre ¿Sí? Esto se va a poner muy divertido I'm fine Think you better get down here Hold on I'm coming Shit, let's hurry it up What the fuck How many of these things are there? No, no, no No me sigas Cabrón ¿En serio? Ah, Dios mío Santo Ahora sí me estoy enojando Me estoy enojando De veras Desrollado Ah, Dios mío No ¡No! ¡No! Kidman! ¡Get me out of this thing! ¡Wait a minute! ¡It's another trap! ¡Look! It's much more alive. Yes, I'm enamored of what it is. Hold on, I'm coming. Oh shit, let's hurry it up. Come on! Muy bien. Muy bien, Joseph. Que cuente cada disparo. Sí, la Thunderbolt. No, no. No, no. Vendete, Memo. No, no. La estupeta. ¡Al hoy, cabrón! Te vuelo la cabeza. ¿En serio? Te cuento la cabeza. Aquí también. Bien. ¿Tienes alguna ayuda? Aquí vienes acá también. ¿Por qué no puedo agarrar? ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! No, 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 no. en serio que mate cabrón a a a a a a a Ah, Dios mío, salto. Entonces, ¿es eso es? Creo que todavía hay algo cerca. Estás más por precaución, me tomo la otra. Cinco más para encender. Corre por tu vida, concha de tu madre. No sean así, yo no quiero abracitos. Yo no soy así para hacer, para que me dieran abracitos. Brinca. Ahí nos vemos. Ah, Dios mío, salto. Cómo odio cuando hacen eso. ¿En serio? Tengo a dos, no a uno. Hijo de su pinche madre, gordo panzón. Ah, cabrón. Ah, chingada, que madre. Ah, no me jodas. Ah, no me jodas. Kidman needs help, bro. Dammit. That was close. You better come have a look at this. I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. Uy, esto me va a gustar. No, amiguito. Abrazos de quemado no me gustan. Ni se mueva. Kidman's in trouble. We need to move. We need to move on here. Yes. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah. A top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. 5. 5. Oh, 22 and 5. He's making a lot of noise. We're all right. The cello. Puta, la salvaron Pero cayeron en el lugar ¿De qué me sirvió entonces? Haberla salvado Al fin de cuentas me la quitaron Son unos caballos Bueno chicos, aquí los voy a dejar Espero les haya gustado Yo soy Bill, me despido y nos vemos la próxima Siempre con Anda, alegrame el día Siempre arreglándoles Arreglándoles el día, espero les haya gustado El capítulo estaba muy bueno Muy intenso, logramos salvar a Kidman y a la Otra tipa, pero Luego ya no Entonces me perdí un poco, así que bueno Nos vemos la próxima chicos, espero les haya gustado Cuídense, salgan a sus princesas y por donde se ven Adiós Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete, deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ¡Ya!